Quedó pendiente una boda, quedó pendiente una boda, de mérito, vista hermosa. Estaban comprometidos, estaban comprometidos, con Nero y Chayo Mendoza. Estaba Chayo sentada, estaba Chayo sentada, con un clavel en la mano. Cuando pasaba Rogelio, cuando pasaba Rogelio, que él andaba enamorando. Se le acercaba Rogelio, se le acercaba Rogelio, diciéndole de pasada. Primero vas a ser mía, primero vas a ser mía, antes de que estés casada. Allá te espero mañana, allá te espero mañana, a la puerta del convento. Pero no se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta, que Homero ya estaba oyendo. Otro día por la mañana, otro día por la mañana, Chayito salió temprano. Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo, con la pistola en la mano. Chayito que estaba en medio, Chayito que estaba en medio, le pegaron por los lados. Quedó pendiente una boda.